Hola, bienvenido, mi nombre es Oscar Luiz Os Hernández y en este video quiero enseñarles cómo crear una cédula sumaria de inventario en auditoría hoy es 29 de junio del 2024, son las 1 y 1 pm de un día sábado si no se han suscrito, suscribanse y comparten el canal con otras personas para que también puedan aprender ok, vamos a comenzar vamos a entrar ya a lo fino, en lleno lo primero acuérdense, siempre ponen ustedes nombre de la empresa o institución ok ahí ustedes, estas cédulas las hago en base, digamos si están haciendo, ustedes las pueden modificar como ustedes quieran son ejemplos donde ustedes pueden hacerlas como ustedes, verdad, lo adaptan a la empresa sea que ustedes sean trabajadores de empresas, sea que sean dueños de las empresas sea que sean auditores auditores o digamos, o estén estudiando auditoría, verdad, como ustedes quieran o que les guste la auditoría vamos a continuar vamos a colocarle cédula sumaria cédula sumaria ok pongámosle aquí inventarios y vamos a ponerle cédula sumaria y vamos a ponerle cédula sumaria que es la cuenta con la que vamos a utilizar, digamos que es la hoja de control para los inventarios es un símbolo, verdad ustedes saben que vamos a utilizar índices vamos a colocar en la hoja índices esos índices indican que en este caso es como una cédula sumaria de rubro, verdad entonces lo siguiente van a ser cada una de las hojas desglosadas y va a ser, por ejemplo si usted dice qué sé yo, materia prima va a ser la C como esta es la de control la sumaria ustedes ponen C pero la de inventario por ejemplo en este caso, materia prima que es el desglose ustedes ponen C-1 pero cada firma de auditoría tiene su forma de de trabajar, verdad así que no hay ningún problema en ese sentido bueno tiene su propia cible etcétera, etcétera que son solamente ejemplos aquí vamos a poner cuenta número de cuenta por ejemplo vamos a poner aquí concepto podría ser concepto de descripción vamos a colocar aquí vamos a hacer vamos a insertar una fila más saldos 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 de la por ejemplo saldos según libro pongamos saldos contabilidad según libro o saldos aunque ya se sabe saldos de la compañía pero ya estamos hablando que son saldos el 31 de diciembre ok que más ponemos aquí vamos a poner aquí arriba ajustes ajustes y aquí vamos a colocar debe a ver ok después vamos a poner aquí acá reclasificación aplicación debe a ver debe haber algo debe haber un saldo dije ok saldos finales saldos finales como quedan ¿verdad? siempre a la fecha el 31 de diciembre del 2023 como deberán de quedar según lo que acuérdense que bueno después les explico esto aquí voy a poner índices y aquí voy a hacer el detalle vamos a poner número cuenta por ejemplo la número de la cuenta que se yo pongamos la número 1 por ejemplo número 1 número 2 vamos a ponerla así 3 3 4 5 6 7 usted tiene su número de cuenta contable pero yo le estoy poniendo así un consecutivo ok solo un consecutivo ustedes le ponen el número de la cuenta como ustedes crean aquí voy a colocar por ejemplo materia prima y coloco por ejemplo materiales y suministros productos terminados productos en proceso mercadillas en tránsito mercaderías en tránsito pero qué tránsito creo que va a ser que me parece me parece pero bueno ahí estoy que pongamos la mercadería en consignación mercaderías en consignación 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 ok aquí tenemos esto y vamos a poner los saldos miren ok bueno ya saben que ustedes por ejemplo voy a explicar más o menos vamos a poner los saldos vamos a llenar lo mejor y después pongamos aquí 400 mil 60 mil 1 millón 200 140 mil 140 mil y 150 mil esto nos va a dar un total de vamos a poner todo esto ok 2 millones 150 mil ok damos esto con miles vamos a quitarle esta línea para no las columnas ok y todo esto la sumatoria va a ir aquí ya vamos a colocar entonces miren voy a primera ok voy a poner aquí los números de los índices y vamos a poner 1 2 3 4 5 6 solo es control nada más o sea que si en este caso la cuenta por ejemplo la cédula sumaria mejor dicho la hoja esta sumaria da en la número C y si yo digamos quiero trabajar con materia prima mi 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 hoja que voy a crear va a ser la c guión 1 si es para materiales y sumistros va a ser la c guión 2 que sumado cada uno van a ser igualitos estos montos sustentables que estén cada una de la hoja ok bueno voy a ok materia prima es todo aquel inventario que ocupamos para construir digamos por ejemplo un bien por ejemplo si quieres por ejemplo los zapatos que es una materia prima del cuero verdad entonces eso es un ejemplo de material para una mesa la madera un ejemplo y así sucesivamente lo que son materiales y suministros son todos aquellos materiales y suministros que ocupan para diferentes áreas de la oficina o a veces de la misma fábrica verdad que puedan ocupar que pueden ser que se yo clavos como se llama detergente depende que es lo que tengan verdad que ocupen para uso de la empresa o para el uso de la fábrica productos terminados son todos aquellos productos que después de ser fabricados digamos por ejemplo comienzan a fabricar con materia prima digamos los zapatos hasta que ha quedado un zapato ya completo entonces ya es un producto terminado ya le ponen su caja y todo el producto en proceso son todos aquellos productos que están como dice que la materia prima que se va procesando y no ha terminado de hacerse o sea que sea como decimos nosotros en los nicaragüenses a medio palo o sea a media verdad no está terminado de haberse creado ok de crearse perdón ahora mercadías en tránsito son todos aquellos productos verdad o mejor dicho todos aquellos inventarios que ustedes sea de materia prima o de lo que sea que mandan a traer a un proveedor determinado y están en tránsito porque simplemente no han llegado se mandaron a comprar se pagaron plete un montón de cosas y todavía no han llegado a la a la bodega de la empresa o de la fábrica ok entonces eso está en tránsito está en tránsito o sea está en tránsito de llegar vienen caminos pues verdad entonces son montos que uno va pagando y hasta que no entra hasta la bodega el producto ya ha terminado verdad entonces en ese caso pues todavía está en tránsito cuando ya llega ya puede ser que sea puede pasar ya materia prima puede ser más de 10 metros puede ser producto terminado ahora mercadería en consignación que son todos todos aquellos productos ya terminados que ustedes se lo dan a los clientes en consignación o sea que no se lo han vendido simplemente los tienen ellos ahí como prestado y cuando ellos los venden entonces ya pasan a ser productos vendidos ok y ya uno lo tiene que descargar de la cuenta ok bueno y aquí estos son los ajustes que conforme analiza en este caso el auditor verdad él mira qué es lo que está qué partidas tienen que generarse para que puedan que sean débitos o créditos dependiendo de las circunstancias por ejemplo si hay mermas en materia prima o material suministro o lo que sea entonces ustedes van a ir a hacer partidas de crédito o sea en a ver si a este no se contaron bien los productos y entonces hay más productos ustedes los van a cargar etc ahora cuando las reclasificaciones que son las reclasificaciones son todas aquellas inventarios que por ejemplo uno los tiene registrados en materia prima y no son materia prima tal vez son materia de suministro o no están en productos en procesos y así sucesivamente ¿verdad? entonces ustedes lo van ajustando o sea en débitos o créditos van disminuyendo los montos aquí y esta y estos movimientos van a a generar los nuevos saldos ¿ok? conforme lo que vean los auditores ¿verdad? vamos a ok voy a centrar esto primero y vamos a hacer un pequeño ejemplito para que ustedes lo vean este es aquí no este es aquí correcto este solo centrado bueno entonces miren por ejemplo si ustedes vieron de que 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 teníamos que ajustar que había más materia prima había unos 10.000 lo colocan aquí si por ejemplo en materiales de suministro hay menos entonces pongámosle que sean unos 5.000 le los colocan aquí ¿verdad? y que y a la hora de procesar vieron de que que hacía falta más el producto en proceso había habían había menos o más dependiendo que se pongámosle aquí que fueran 5.000 más las reclasificaciones vinieron ellos dieron cuenta de que no era materia prima en este caso que era que se yo vamos a ponerle aquí que fueran unos 2.000 de una materia prima que era que era parte de lo que era producto terminado por ejemplo le ponemos 2.000 aquí un ejemplo ¿verdad? y así sucesivamente ahora ¿qué es lo que hacemos? más el más este saldo más este menos este más este menos este y aquí ya van a tener ustedes sus saldos finales ¿ok? este es un ejemplo te lo van a ajustar ¿verdad? si ustedes ven que no hay ninguna contrapartida aquí es porque simplemente va aplicado digamos este por ejemplo la materia prima esto va aplicado un ejemplo va digamos contra un costo un gasto lo que sea ¿verdad? ustedes lo van a a ver simplemente lo van a cargar 10.000 y van a aplicar que corresponden por ejemplo si era materia prima era 10.000 pues vamos pongámoslo así digamos que eran 10.000 le cargaron a materia prima y rebajaron material y suministro y productos en proceso un ejemplo ahí tenemos una partida interna ¿verdad? entre los inventarios ¿qué puede suceder? de que de que no sean dentro de los inventarios solamente se aplica una partida sea débito o crédito a cualquiera de los rubros y pueden ser aplicados a otras cuentas que porque pueden suceder de que estén mal mal este mal contabilizado ¿verdad? y aquí en este caso que miraron de que no era materia prima que tenía no era materia prima que era en este caso producto terminado lo pasaron aquí ¿ok? y ahí está este es un ejemplo ustedes lo van a ver ¿verdad? ok ahora vamos a poner esto en como decimos vamos a poner esto para acá mejor vamos a poner esto lo vamos a centrar podemos haber puesto una línea más para que quedara ok para que no quedara pegado con la net ah bueno pero si de todos modos no, no hay problema porque esto va a ser centrado así que no hay problema en esto vamos a colocarlo aquí y le damos combina el central pongamos el negrita y subrayado pedula sumaria combina el central negrita y subrayado inventario negrita y subrayado y combina el central y aquí y aquí combina el central y ahí está ¿ok? vamos a todo esto va a ser negrita y vamos a ponerle esto lo mismo va a ser este de aquí le damos el verde y ahora vamos a ponerle ya su le damos el texto vamos a ponerle y vamos a ponerle y vamos a ponerle y y y y vamos a ponerle que aquí ha sido y esto en ese entrado y esto es un rayado no, este, perdón todos los bórdalos aquí podríamos ponerle símbolo en ese córdoba para el fin y queremos ponerle todo aunque realmente no pero ahí siempre lo que se le pone es a la primera partida una vez se sobreentiende esto sí lo vamos a poner como que fueran ok bueno esto lo vamos a poner así ok vamos a ver mi grita ahí que es la horita de control ok aquí serían las cédulas sumarias aquí podría voy a colocarle para que se me dé la dimensión de ambos y ahora viéndolo bien podría ser también esto para que fuera un solo cuadro vean aquí estas cuentas aquí pueden ponerle por ejemplo que este fuera una fuente de inventario también para que no sea para que no se enreden con estos piños pongamos el que sea vamos a poner lo que sea primero texto y aquí le vamos a poner cien que serían cien lo que sea y lo que sea le vamos a ponerlo las cien y la miel o ción que es uno o cuatro porque va 4, 0, 0, 0 doble 0, 1 0, 1 ¿entiendes? ahí tenemos son 4 no lejos estamos haciendo una que sea grande ¿verdad? este número de cuentas la pueden cambiar ustedes conforme a su catálogo estoy inventando cualquier cosa solo para que ustedes tengan un catálogo grande que se yo pueden poner su cuenta sencilla es importante que ustedes entiendan ¿verdad? aquí puede ser porque por ejemplo puedo hacer que 1 lo pueda tomar como que sea todo el que es efectivo el 2 puedo tomarlo como cuenta por cobrado el 3 puedo tomarlo como inventario como sea dependiendo del catálogo que ustedes tengan ¿verdad? así en pero en a sola viso lo también gusta así aquí como ustedes tengan su catálogo yo estoy inventando cualquier cosa solo para tener un dato de cuenta puede ser una cuenta chiquitita lo que sea ¿verdad? eso es más que todo para que ustedes en este caso puedan trabajar para no enredar lo que es el número de la cuenta con los índices el índice va relacionado a la cuenta de control pero con sus detalles ¿ok? con su cédula de detalle porque esta es una cédula sumaria ¿ok? perfecto bueno entonces bueno espero que les hayan entendido ¿ok? todo estos formatos pues la firma que yo estaba tenían su propio formato yo esto porque como yo en el tiempo yo estuve estudiando también a parte ustedes saben cuando uno estudia compra libros y todo eso ¿verdad? entonces hay formatos que aparecen en el libro más o menos y así uno lo va adaptando ¿verdad? pero cada compañía tiene su propio formato de auditoría ¿verdad? pero la idea es que ustedes le entiendan cuáles son los conceptos qué es lo que tiene que uno colocar etcétera etcétera ¿verdad? para que le sea más familiar que lo apliquen lo pongan ya en la práctica ¿ok? voy a decir si hago un video de otro pero en este caso una cédula de detalle de lo que es por ejemplo puedo hacer una de por ejemplo de materia prima un ejemplo ¿verdad? para que ustedes más o menos se den cuenta cómo se numera la hoja y se saca un detalle de eso ¿verdad? ok vamos a hacerlo en el próximo video para que estén pendientes ¿ok? perfecto bueno espero que les haya gustado y que les hayan entendido les pido que también comparten el canal con otras personas y si quieren suscribir si les gustó el video suscríbanse y comparten el canal pues como les dije con otras personas para que también puedan aprender cuídense mucho cuiden a su familia recuerden que su familia después de Dios es lo más importante y recuerden que Dios que es lo principal ¿verdad? en su vida y en toda la vida de todos ¿verdad? lo ama mucho siempre tengan en cuenta eso y que no importa cómo nos sintamos o cómo estemos el Señor siempre nos cuida ¿ok? y nos ama mucho nos vemos en el próximo video hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!